No tienes que cocinar obras maestras sofisticadas o complicadas. Solo buena comida con ingredientes frescos. Julia Child Encuentra las herramientas necesarias para vivir una vida sana y a tono con la naturaleza, mantenerte alejada de químicos tóxicos y criar niños desde una perspectiva holística e integral. Únete a la comunidad de Naturalmente Mamá Podcast, donde te toparás con entrevistas a expertos, recetas, historias de parto, lactancia materna y mucho más. Sintoniza y descubre el poder que tiene el conocimiento para que tomes las riendas de tu salud y la de tu familia. Comencemos. Hola y bienvenida al episodio número 69 de Naturalmente Mamá Podcast. Yo soy Maybelline Valenti, soy la mamá que está detrás del micrófono semana tras semana. Soy venezolana, vivo en los Estados Unidos, estoy casada con un argentino y juntos tenemos tres niños varones. Bruno que tiene 10, Oliver que tiene 4 y Giovanni que tiene 19 veces. Juntos vivimos todos en la Florida, en el estado de la Florida, específicamente en la ciudad de Cape Coral o Cabo Coral, que está justo en el suroeste de la Florida y como para que te ubiques, si miras el mapa, está del lado del Golfo de México. Trabajo tiempo completo fuera de la casa y también llevo adelante, naturalmente, mamá, el blog y el podcast. Y realmente todas las cosas que hago, el podcast y el blog son las cosas que más me llenan, porque puedo conocer gente maravillosa, puedo entrevistar gente espectacular y realmente me ha permitido no solamente crecer como persona, sino también ayudar a otras mamitas a que sepan que tienen opciones y como que ayudarlas, ¿no? Porque a veces, sobre todo cuando uno se muda a un país totalmente desconocido donde tiene que aprender tantas cosas, ¿no? Puede ser un poquito abrumador, así que mi misión es ayudarte y compartir lo que he aprendido a través de los años para que el camino se te sea más fácil. En el episodio de hoy te quería hablar acerca de las vitaminas prenatales. Porque si bien es cierto que hay vitaminas y minerales que obtenemos a través de nuestra comida, realmente durante el embarazo es un tiempo muy crucial donde están pasando miles de cosas dentro de tu cuerpo y es necesario que le des a tu cuerpo lo que necesita para que no use tus reservas. Entonces, si tú estás teniendo una alimentación balanceada y nutritiva y también estás teniendo como que esos nutrientes de las vitaminas prenatales, te estás asegurando de que vas a tener los nutrientes necesarios tanto para ti como para el bebé. En un mundo ideal, lo mejor sería empezar a tomar las vitaminas prenatales antes de quedar embarazada. Esto no siempre pasa. Hay muchos embarazos que son sorpresa. No todo el mundo tiene embarazos planeados en donde tú puedes sentarte y planear. Incluso hay mucha gente que pasa meses intentando quedar embarazados. Entonces, en un mundo ideal, lo mejor sería empezar a tomarlas antes de quedar embarazada. Sin embargo, hay muchos médicos que directamente recomiendan que las tomes si existe la posibilidad de que quedes embarazada aun cuando no estés activamente buscándolo porque resulta que durante el primer mes de gestación es cuando ocurre ese desarrollo neurológico tan crucial del bebé y es cuando el ácido fólico, digamos, tiene un papel mucho más importante en el desarrollo del bebé. Entonces, tomarlas de antes te asegura a ti que el bebé neurológicamente se desarrolla bajo las mejores condiciones posibles. Ahora, ¿cómo escoger las mejores vitaminas prenatales? Bueno, si tú eres de las personas que toma vitaminas normalmente, te tengo una noticia. Los multivitamínicos no son las vitaminas prenatales. ¿Por qué? Bueno, resulta que las vitaminas prenatales están diseñadas para proveer a la mamá y al bebé las vitaminas y minerales necesarios para esos nueve meses de gestación. Entonces, las cantidades son diferentes, la mezcla de vitaminas es también diferente, incluso varían de marca en marca. Entonces, bien importante que tú hables con tu médico, hables con tu partera para que te recomienden exactamente las vitaminas y la cantidad de, por ejemplo, de hierro. Si tú estás baja en hierro, vas a necesitar una vitamina que tenga mayor cantidad de hierro, que te provea esa gran cantidad de hierro que tú necesitas. Algunas de las vitaminas y minerales más comunes en las vitaminas prenatales está la vitamina A, que ayuda con el desarrollo del cerebro y de los ojos, así como también del sistema respiratorio. Tenemos la vitamina B1, que es para el desarrollo del sistema nervioso y todo como que el cerebrito del bebé. Está también la vitamina B9, que es muy conocida por su versión sintética de ácido fólico y esta previene los defectos de tubo neural y la espina bífida en el bebé. Entonces, son realmente fórmulas que están hechas para la mamá y para el bebé. Así que, si eres de las que toma multivitamínicos a diario, es mejor que eso los dejes a un lado en esta etapa del embarazo. Ahora, cuando tú vas a, qué sé yo, a Walgreens o a CVS o al mismo Walmart, que te vas a la parte de la farmacia, vas a encontrar muchísimas marcas, las vas a encontrar en gomitas, las vas a encontrar de muchas maneras. Sin embargo, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando, digamos, empecé con todo este proceso de tener hijos y aprender y todo eso, es que existen vitaminas prenatales sintéticas y existen vitaminas prenatales a base de plantas y alimentos. ¿Qué pasa? Las que vas a encontrar en CVS y todo eso, la gran mayoría o por lo menos casi que el 95% de las vitaminas que vas a encontrar libremente en el mercado son sintéticas. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, significa que contienen compuestos químicos que no ocurren naturalmente en la naturaleza, sino que fueron recreados en un laboratorio para replicar o actuar similar a cómo actúan las vitaminas que se encuentran en la comida. ¿Qué pasa? Existen vitaminas que son solubles en grasa y estas vitaminas sintéticas, nuestro cuerpo como que no está diseñado para reconocerlas, no está diseñado para digerirlas, no sabe qué hacer con ellas, entonces pasan dos cosas. O se excretan cuando tú vas al baño, así como te las tomaste, se van. O si son solubles en grasa, se quedan dando vueltas en el sistema. Entonces, o se alojan en tu hígado o se alojan en los tejidos grasos y esto puede llegar a causar toxicidad. Es como que como el cuerpo no sabe qué hacer con ello, se quedan ahí acumulados y se van acumulando y acumulando y acumulando porque realmente no tienen a dónde ir. Entonces, ahí es cuando entran como la mejor opción las vitaminas prenatales a base de plantas y alimentos que básicamente están hechas a base de plantas y todas las vitaminas se obtienen precisamente de esos alimentos como frutas y verduras que tienen la mayor cantidad del nutriente que necesitamos durante el embarazo. Como dije anteriormente, estas son vitaminas que tu cuerpo puede digerir muchísimo mejor y suelen ser más leves en el estómago porque están hechas de alimentos, de cosas que nuestro cuerpo puede digerir fácilmente. Sin embargo, son vitaminas que no encuentras en todos lados. Yo estuve buscando y por ejemplo en Target puedes encontrar varias de las marcas que voy a mencionar a continuación. Sin embargo, la gran mayoría tienes que comprarlas o directamente en la página de la marca o comprarlas a través de Amazon. Y bueno, eso como que dificulta un poquito el asunto porque no es como que puedes ir y comprarla. Entonces, hay mucha gente que no le gusta, que no le gusta comprar vitaminas en internet. Entonces, es como que cuestión de cada quien. Pero sí hay varias marcas que las tienen en Target. No en todos los Target, pero bueno, es como un adelanto porque las puedes pedir a través de su página. Entonces, es como un poquito más seguro, ¿no? Ahora, antes de continuar, quiero aclarar que las vitaminas como tal solamente te puede decir tu médico o tu partera cuáles son las que debes tomar. Porque dependiendo de la marca van a tener distintas cantidades de los diferentes ingredientes y por lo tanto de las diferentes vitaminas que necesitas. Entonces, es muy, muy importante que si tú estás baja de hierro o si necesitas un refuerzo en particular en ciertos minerales y vitaminas que hables con tu médico. Yo como health coach no te puedo decir tómate esta o tómate aquella. Mira, tu médico es el único que te puede decir tómate esta vitamina. Sin embargo, son vitaminas y tú puedes escoger en base a lo que tú misma hayas investigado. Entonces, quiero aclarar eso porque no quiero que me digan no, porque Maybelline me dijo no. Yo solamente voy a compartir lo que yo misma he usado, lo que yo misma he comprado, lo que yo misma he experimentado. Así que con esa aclaración empiezo con la primera que es Mega Food Baby & Me. Esta marca yo la conocí como en el 2016 más o menos y tiene una gran variedad de vitaminas no solamente prenatales, sino para un montón de otras cosas. Y tienen dos versiones. Ellos tienen la versión Baby & Me y Baby & Me Too, que esta última que acaba, la de Baby & Me Too, no contiene mezcla de hierbas. Yo las he tomado y de las vitaminas prenatales que hay disponibles son una de mis favoritas porque no contienen transgénicos o GMOs, no contienen pesticidas o herbicidas y sus ingredientes son realmente bien frescos. Además, tienen una alta dosis de vitamina D, contienen vitamina K y tienen muchas de las vitaminas B buenas. Es fuerte en yodo, es fuerte en hierro y también en zinc y tienen minerales importantes en el embarazo. Entonces es una muy buena opción. Lo único negativo que tienen es que la versión Baby & Me te tienes que tomar cuatro diarias. Mientras que la versión Baby & Me Too solamente te tienes que tomar dos. Así que esto puede ser un poquito difícil porque en el embarazo uno no siempre está como de buenas para tomarse las vitaminas. Y cuatro pueden ser como bastante. Sobre todo si te dan asco o les tienes como ideita porque el cuerpo realmente cambia. Entonces las puedes como que cuatro y no son pequeñas. Tienen un tamaño bastante grandecito. Así que eso es lo único, digamos, negativo que tienen. Pero las puedes encontrar en Target y también las puedes encontrar en Amazon. También están la Rainbow Light Prenatal 1. Y como su nombre lo indica, estas vitaminas prenatales solamente necesitas tomarte una al día. Entonces las hace como que mucho más fáciles para ciertas personas porque es una sola. Estas vitaminas también las puedes encontrar en Target. Y desde el punto de vista de su composición, ellas tienen el doble de hierro si se compara con otras grandes marcas, digamos, en el mercado. Y tienen también D2 en vez de D3. Y esto las hace mucho más fáciles de absorber. A mí particularmente no me gustaron tanto a pesar de que tenía que solamente tomarme una. No sé, era como que mi estómago reaccionaba diferente cuando yo me tomaba estas vitaminas en particular. Así que las probé, no me gustaron tanto y me moví a probar otras. Una de las opciones más populares que hay son la Vitamin Co. Raw Prenatal. Estas son súper, súper populares para ser a base de plantas y alimentos porque no contienen transgénicos y han sido procesadas con temperaturas bajas para poder retener toda la mayor cantidad de sus nutrientes. Sin embargo, estas vitaminas contienen granos y semillas. Así que no son tan amigables con esas mamás que son alérgicas a ciertos alimentos. Las Vitamin Co. tienen una muy buena cantidad de vitaminas C, tienen muy buena cantidad de yodo, de hierro y todas las vitaminas B. Sin embargo, contienen poco zinc y cobre y aunque tienen el doble de vitamina D3, es bien bajita en vitamina K, lo cual puede interferir considerablemente con la absorción de calcio. Entonces, es como que, bueno, tienes que poner en la balanza cuáles son las cosas que más necesitas y hablar con tu médico. La sugerencia es de tomarse una cápsula tres veces al día. Entonces, esto puede ser como bastante, sobre todo en el primer trimestre, donde el estómago como que no lo acompaña mucho a uno. Otra cosa que quiero aclarar es que los fabricantes de estas vitaminas de la Vitamin Co. Raw Prenato son los de Garden of Life. Y esta compañía fue recientemente adquirida por Nestlé. Así que hay como que mucha controversia con respecto a los productos porque ellos crearon su nombre y, digamos, lograron ser respetados en el mundo de las vitaminas porque estaban siguiendo unos estándares bien altos, utilizaban ingredientes de primera. Sin embargo, existe siempre esa especulación de que pueda llegar a pasar lo que pasó con Kashi, por ejemplo, que cuando Kellogg's lo adquirió, le cambió totalmente la receta y no es ni la sombra de lo que era Kashi cuando logró, digamos, su nombre. Kashi son estas barritas y cereales que tenían ingredientes bastante limpios, tenían muy buena calidad y cuando Kellogg's las adquirió, solamente les quedó eso, el nombre, porque Kellogg's cambió todo, entonces la gente dejó de confiar en el nombre Kashi. Entonces existe como esa controversia de que las vitamin K-Raw puedan llegar a cambiar y solamente quedar en eso, en un nombre, pero que la receta como tal cambie y no tenga la misma calidad. Las otras vitaminas son las New Chapter Prenatal Multivitamins. Yo estas vitaminas las provee en mi tercer embarazo, específicamente en el segundo y tercer trimestre, porque desde el punto de vista de su composición, contienen buenas cantidades de vitamina D, K, de hierro, sin embargo, no proveen la cantidad diaria recomendada de zinc, de yodo, de calcio, de magnesio e incluso de folato. Y como este nutriente es súper importante en el primer trimestre, en las primeras semanas realmente de gestación, yo decidí probarlas, pero en el segundo y tercer trimestre, porque como que ya el ácido fólico no tiene un rol protagónico en esos trimestres. Su tamaño es bastante pequeño, sin embargo, la dosis es de tres cápsulas diarias y realmente no me molestaba porque tenían un tamaño bastante pequeño, entonces como que son bastante manejables. Me gustan porque son libres de gluten, no contienen ingredientes transgénicos o GMO y están hechos con alimentos orgánicos. Sin embargo, estas vitaminas contienen soja o soya, el cual es un alérgeno para muchas personas, incluso cuando está fermentado. Entonces eso es algo que tienes que tener en cuenta si tú eres celíaca o no realmente llegas a ser celíaca, pero te molesta un poco el estómago el consumir gluten. Ahora, mucha gente las desaprueban porque su fabricante es nada más y nada menos que Procter & Gamble. Entonces, digamos, hay mucha gente que no confía mucho en eso porque ellos no son conocidos por precisamente hacer vitaminas, no son conocidos precisamente por ser los más naturales, entonces existe esa desaprobación desaprobación en el mundo natural. Y bueno, yo sé que durante el primer trimestre las cosas no son muy color de rosa porque, como dije anteriormente, el estómago como que no aguanta nada. es muy muy importante que hables con tu médico, que te sientes con él y realmente le expliques si estás teniendo algún problema manteniendo las vitaminas en tu estómago porque a lo mejor sea una cuestión de cambiar la hora en la que las tomas. Mucha gente tiende a tomar las vitaminas en la mañana y bueno, yo recuerdo en mi último embarazo yo no podía tomarme las vitaminas en la mañana, o sea, era tomármela y tener que ir al baño automáticamente porque me daban muchas náuseas. Entonces, lo que hacía era que cenaba, esperaba un ratito y luego las tomaba y era la única manera en la que no me molestaban y como que las podía mantener en el estómago. Así que es cuestión de que hables con tu médico, es cuestión de encontrar lo que te sirve y como te dije, hay muchas que tienes que tomar tres, hay una que tiene que tomar una sola, hay una que tienes que tomar dos. Entonces, encontrar lo que te sirve, lo que te sienta bien en el estómago y lo que te va a proveer todo lo que tú y tu bebé necesitan para tener un embarazo sano y feliz. Así que bueno, voy a dejar las notas del episodio en naturalmentemamá.com slash 069 y voy a incluir el post que tengo en el blog acerca de este tema. Es básicamente lo que hablé hoy. A lo mejor tiene un poquito más de detalle. También voy a incluir toda la lista de las vitaminas y minerales que se necesitan durante el embarazo y para qué sirven, para qué se necesitan. Y bueno, antes de irme, te quería pedir un favor. Ya es que compartas este episodio con alguna amiga que está planeando tener bebé o incluso una amiga que ya está embarazada o que acaba de tener su bebé y está en la etapa de la lactancia materna, porque las vitaminas prenatales también se recomiendan tomar durante la lactancia. Y si literal no te viene nadie a la cabeza pero me estás escuchando a través de Spotify, desde ahí mismo de la plataforma puedes compartir hacia tu Instagram stories. Entonces ahí tú me taggeas y yo puedo ver que estás escuchando el episodio y todas las personas que te siguen también pueden llegar porque a lo mejor tú lo sabes. ¿Quién puede estar embarazada? Todavía no te ha dicho y se puede beneficiar de este episodio. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de tu día. Hasta la próxima. Gracias.